lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 15 de junio segundo libro de los salmos capítulo 52 futilidad de la jactancia del malo porque te jactas de maldad poderoso la misericordia de dios es continua agravios maquina tu lengua como navaja afilada hace engaño amaste el mal más que el bien la mentira más que la verdad has amado toda suerte de palabras perniciosas engañosa lengua por tanto dios te destruirá para siempre te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes verán los justos y temerán se reirán de él diciendo he aquí el hombre que no puso a dios por su fortaleza sino que confío en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad pero yo estoy como olivo verde en la casa de dios en la misericordia de dios confío eternamente y para siempre te alabaré para siempre porque lo has hecho así y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos salmo capítulo 53 insensatez y maldad de los hombres dice el necio en su corazón no hay dios se han corrompido e hicieron abominable maldad no hay quien haga bien dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscar a dios cada uno se había vuelto atrás todos se habían corrompido no hay quien haga lo bueno no hay ni a un uno no tienen conocimiento todos los que hacen eniquidad que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a dios no invocan allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo porque dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti los avergonzaste porque dios los desechó o si saliera de sion la salvación de israel cuando dios hiciera volver de la cautividad a su pueblo se gozará jacob y se alegrará israel salmo capítulo 54 plegaria pidiendo protección contra los enemigos oh dios sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme oh dios oye mi oración escucha las razones de mi boca porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida no han puesto a dios delante de sí y aquí dios es el que me ayuda el señor está con los que sostienen mi vida él devolverá el mal a mis enemigos córtalos por tu verdad voluntariamente sacrificaré a ti alabaré tu nombre oh jehová porque es bueno porque él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos